No les sigo igual, las voy a copar. ¡Ay, mi mano ni se ve! Hola, ¿qué tal? Yo soy Nini Mildi. Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy estoy grabando desde Ciudad de México y les enseñaré lo que voy a hacerle a mis tenis para usarlos en el Corona Capital. Le agregaré detalles reflectivos en la parte de abajo para usarlo y completar mi outfit. Estos tenis son chafitas, no me iba a gastar en unos originales porque no mames, si no me sale, pues la voy a cagar. Entonces, ¡comencemos! Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es imprimir el patrón de llamitas que dejé en la caja de descripciones. Una vez impreso, hay que recortarlo y copiarlo por la parte trasera de la cinta reflectiva. Esta cinta la pueden encontrar en Amazon, yo la encontré aquí en Monterrey en una peletería. El largo de la cinta depende del contorno de tu tenis. Una vez que ya tengas marcado todas las llamas, hay que recortarlas. Me ayuda a hacer mis manualidades, ¡ay, te amo! El último paso es pegarlas. Yo pegué las llamas con una cola loca. No sabía si iba a funcionar. Yo estaba esperándolo mejor, honestamente. Yo así de que, ¡ay, pues ya mira, si no me sale por mi modo, pero si me sale, qué mamón! Entonces, comiencen a pegar y no olviden pegar cualquier orillita, por más pequeña que sea. Usen algún palillo o algo que les ayude porque si no van a terminar pegados al tenis. Porque yo me quedé pegada a la parte de abajo del tenis. Y así quedaron los tenis. Tenis reflectivos de último momento listos. Y así quedaron los tenis. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Me traje mi silla desde Monterrey. Está preciosa, es igual. Y no olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en el próximo video. Que tengan una bonita semana. ¡Ivanecero! ¡Todo! Le agregaré detalles reflectivos en la parte de abajo. Le agregaré detalles de Lely, ¿vale? Sí. Yo tenía mucho tiempo.